Hola a todos. Bueno, pues siguiendo con las reviews de las fundas para el Motorola Moto G, como muchos de vosotros me habéis pedido, hoy os traigo una muy interesante. Es una funda de la marca Milking y la peculiaridad es que cubre tanto la parte trasera como la frontal. Es muy similar a la oficial de Motorola, la Flipcase, pero con la diferencia de que incluye una ventanita para no tener que abrir la funda cada vez que queramos comprobar el terminal. Entonces, vamos a abrirla. Bueno, vemos que aquí nos incluye los plásticos para protegerla. Y la primera impresión es de bastante calidad, la verdad. Tiene una parte trasera de plástico, pero bastante robusta. Vemos que tiene, bueno, pues huecos para el control de volumen, botón de encendido, luego también para la cámara, el flash, el altavoz. Y luego pues tiene aquí esta parte que parece terciopelo, que es para proteger la pantalla cuando cerremos la carcasa. Y luego pues vemos que tiene aquí una ventana con un plástico protector, es decir, no está hueco, hay un plástico. Bastante interesante, la verdad. Entonces, bueno, vamos a poner el móvil para ver cómo queda. Bueno, pues la verdad es que la primera impresión, una vez colocada, es muy buena, es muy ligera, la verdad, casi no se aprecia y queda totalmente protegido, tanto por delante como por atrás y además pues aquí en la pantalla. Como decía, tiene aquí esta ventana que da justo dejar espacio para poder comprobar la pantalla de bloqueo y ver, bueno, pues la cobertura, si está en silencio o qué modo tenemos y si está conectado a la red de datos y, bueno, alguna notificación cuando nos llegue sin tener que abrir el móvil. Luego, otro detalle es la función Smart, bueno, no sé cómo la llaman, llaman Smart Case que simplemente al abrir la funda pues vemos que se enciende la pantalla. Entonces, lo mismo ocurre cuando cerramos, se apaga automáticamente. Esto la verdad es bastante, bastante curioso. Luego, como decía también anteriormente, pues aquí tenemos un pequeño imán que nos permitirá pues cerrar la funda. Bueno, podéis ver que realmente es bastante elegante y yo diría que hasta ahora de las que he probado es la que más me gusta, tanto por el diseño como pues por la protección que ofrece, ya que es total y además con la peculiaridad de que te permite ver lo que está pasando en tu móvil sin tener que abrir por completo. Además, quiero aclarar que es posible hablar por el teléfono sin abrir la funda, es decir, tiene aquí la apertura para el altavoz y además aquí tenemos el micrófono. Entonces, podríamos hablar simplemente pues con el teléfono como está. Y nada, bueno, estas son mis primeras impresiones. Si os interesa la funda os dejaré un enlace en la descripción del vídeo para que podáis comprarla. Y como siempre, bueno, si te ha gustado el vídeo dale al like y también pues puedes suscribirte al canal para seguir al tanto de todas las novedades. Y eso, muchas gracias por tu tiempo. Un saludo. ¡Gracias!